En un video aficionado quedó registrado un ciclista con un tronco al hombro. La escena ocurrió en la vía entre Andalucía y Búgala Grande. Veamos. La escena habla por sí sola. En plena vía, al lado de ciclistas que ejercen su deporte por salud o por entrenamiento, pedalea un hombre de apariencia campesina quien sobre su hombro lleva un tronco. El hombre se ha acompañado un largo trayecto ante las hombros de los deportistas, quienes expresan su admiración por este personaje. Son las cosas que una de la terra y no sabes si muy guapo. Una grata compañía de estos ciclistas, quienes registraron de manera inédita el esfuerzo, tenacidad y dedicación de quienes sin ser deportistas son ejemplo e inspiración para otros. Y emplatonado, papá, vea. Son cosas que encuentro en la carretera. Son las muñecas que vienen aquí, no son capaces con dos caramañolas.